Música 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 Porque mi gallinero atira nacional y se va a la humanidad Música Yo soy el gallo blanco Música Yo soy el gallo blanco que nunca se ha dejado Música 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 Yo soy el gallo blanco que yo soy el sentido que yo voy a la humanidad Música 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 de toda esta fiesta, a disfrutar de la fiesta Karim Este compasí sabe para que es la música mi gente ¡Aquí vamos! ¿Cómo andamos? ¡Echale ganas! ¡Como le viejo! Por aquí están mis buenos amigos de Nuevo Centro de Población Ganadera Papagayo Doña Laura Saludos para mi buen amigo que está por allá en la Unión Americana y que nos llevó allá a Papagayo a grabar a su mamá buen amigo Pablo Pérez, saludos saludos para todos los Pérez que están allá en la Unión Americana en la Unión Americana ¡Vamos! 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 ¡Se nos acaban de casar hace poquito! ¡Mil felicidades! ¡Que Dios los guarde! ¡Muchos años de su matrimonio que sean eternamente felices! vamos a toda la gente en Lagunillas vamos a toda la gente en Lagunillas hay chicos guapas que quieren bailar también es el millón vamos a la joven de la Quintillera vale para el saludo vamos a la joven de la Quintillera y la juventud 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 llena de la juventud y la juventud y la juventud y la juventud y Bueno, hasta acá hay gente que se viene a acompañar desde Papagayos. Saludos a toda la gente de Papagayos. Ánimo. Saludos a toda la gente del Naranjo. Los que se vinieron del Naranjo. Decía el maíz. Saludos a todas las chicas guapas del Registro Civil. ¡Seguimos, comandados! A los que nos querieron, nos vamos a conocer. A los que nos querieron, un ruido. Sistiremos. A los que nos querieron. y si les gusta es un grito ya de los primeros manos conmigo y si yo me decía muy mal y eso es una sobre yo también pero en la raya no soy que abresco de verones y eso lo quiero a mí y eso lo quiero mariano clarencia nos pegaron a la palabra que hubiera que hubiera la palabra de hecho o toda ya les cantará y si no con la paz Es así el pobre río se aporta Dios no diga 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, por aquí anda también en América y estos chavos traen su ambiente en parte esta es la raza de ciudad del país San Luis Potosí, México En la noche ¡Gracias! 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 Amigos tenemos saludos especiales para toda la raza, todos los martines de papagayos mi gente para la quinceañera ¿Cómo gritan las banderas? Oye, señores, grito machique a los hombres y señores, chico de la fea de la panaza ¿Y cómo le zapatea a mi gente de Ciudad del Maíz? ¡Venga, señor! 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 Dice Dice Y tú te quedas conmigo No tienes que marcharte Ahora ya no contento Ya ya lo que no querías Hay que gozar de la vida Nada será tu día Súbale toda la música Súbale toda la música Porque también está la última vez Que tu vida vuelva a saber Dice Vuelta Lo soy y un reador Quiero pensar tu P 잊ó Música Súbele todo a la música Súbele todo a la música Porque esta vez está la luna Quiero ver tu vida Queremos tocar muchas melodías A eso nos trajeron, a eso nos invitaron A tocar muchos temas Bien largo para ustedes La gente de la guía San José El paisano Ahí va esta romántica Para que la lleven en serenata Se llama Il Carlito Música 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 y Para que se vuelva a pasear Allá por el norte Por allá se abre de queda Vamos a cantarla A ver cómo dice Yo lo largo de este lloro De ese lugar Y que el culpado ¡No! Y al lado 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 Y una guitarra Para que se vuelva Su��e No la verdad Pero y 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 Para lo pasado año de tu casa, tu amante de verdad nacía para mí. Con el chiquitito, mi querida, me llame, con el mejor resultado porque estoy aquí. Ahí nos va. Con el chiquitito, mi querida, me llame, con el mejor resultado porque estoy aquí. Con el chiquitito, mi querida, me llame, con el mejor resultado porque estoy aquí. Con el chiquitito, mi querida, me llame, con el mejor resultado porque estoy aquí. Con el chiquitito, mi querida, me llame, con el mejor resultado porque estoy aquí. Amigos nuestros, es un placer enorme estar presentes en este grandioso evento. Y más ni menos que con los internacionales, cadetes de Linares, de Juan y Rogelio, mi gente. Y pues bueno, agradeciendo enormemente a mi amigo Armando Aguilar Aguilar por habernos invitado a tan fabuloso evento. Por estar patrocinando al canal Cabe por la Banda y tenernos presentes para acompañarnos en este lugar. Amigos, y bueno, quiero mandarle saludos por aquí a Alfonso Martínez que se encuentra por allá en Sur Carolina. También tenemos saludos para Diana Acosta Martínez que está por allá en Matamoros. Para Noé Martínez que está por allá en la Unión Americana. Para los abuelitos de la quinceañera, el señor Isidro Martínez y la señora Luisa Pérez que están allá en Papagayo si no pudieron venir. Y desde aquí les saludamos. También tenemos saludos para Ismael Jiménez y Lorena Jiménez que están por allá en Houston, Texas. Para Eduardo Martínez y su familia que están en Kilmore. Alexis Martínez y Jorge Herrera que están por allá en el estado de Texas. Amigos, también quiero saludar a toda la fanaticada que nos está dejando sus mensajes. Y vamos a mandarle un saludo a Chalito Tobar, a Yuri Galaviz, a Judith Tobar, a Cristian Tobar, alias Elbirrias, elegido Paloma. Y gente, también tenemos saludos para toda la familia Cruz que se encuentra en Norte de Carolina. Especialmente para el señor Sixto Cruz, para Francisco Cruz, para Gerardo y José Cruz. Y bueno, también para César Salazar y para el papá de mi amiga Juliana Salazar, bueno, que están por allá en la Unión Americana. También queremos saludar a mi amiga Nelly Rojas y a Lupita Herrera. Saludos. También queremos saludar especialmente a la gente de La Victoria que está radicando allá en el estado de Texas. Argelia Olvera, Pedro Olvera, Mario Olvera, Fabiano Olvera, todos los Olvera que están por allá en la Unión Americana. Saludos. Y saludos también para mi buen amigo el italiano Adolfo Colchado y con la señora esposa Almadelia. Saludos. También tengo saludos para Lupita Herrera, para Juana Vásquez y para Rocío Fuentes. Amigos, quiero saludar especialmente a mi buen amigo Rodrigo Guerrero que nos está saludando desde Ocodiagua, Tierra Nueva, al municipio del Naranjo. Saludos para Adrián Castillo Carrión que está por allá en la Unión Americana y nos dice salúdame a todos, a sus carnales, a Luis y a Giovanni Castillo. Saludos para todos ellos y saludos para toda la gente de Papagayos. Bueno, también tenemos saludos para Luis que le apodan el Cumbias que está trabajando fuertemente allá en Washington. Saludos Yejón. También quiero saludar a Kenia Collazo. Saludos Kenia. Saludos para Justín Martínez Castillo y toda la gente de Nuevo Centro, población ganadera de Papagayos. Y para Juanita Guevara y toda la raza de las gavias, claro que sí. Saludos para Eduardo Tobar. Saludos Yejón. Saludos para Margarita Tobar Banda que nos está mirando desde el estado de Georgia. Saludos para Rubén García que nos está mirando desde Houston, Texas. Para mi amiga Bonita Cruz. Y un saludo bien especial para Raúl Curandero Rodríguez que nos está mirando desde el estado de Arizona, mi gente. Hay un saludo más para Sogele Tobar. Claro que sí, viejón. La raza de palomas. También saludos para Jacinto Torito y todos los manzaneros allá de Washington. Especialmente para los 19 primos y toda la raza que andan trabajando allá de las manzanas. Viejón, saludos. Saludos para Mago Tobar. Saludos amiga. Saludos para Reyes Urieta. Para E. Mar que nos está mirando desde el estado de Canadá. También queremos saludar a María. Saludos María. Saludos para Miguel Fuentes y todo el estado de Chicago. Claro que sí, viejón. Saludos para Victoria Carrizales. Para Adela Zamarrón. Mi gente, pues hasta ahí quedan nuestros saludos. Continuamos. Saludos para Miguel Fuentes y todo el estado de México. Y esta es la música de los auténticos. Cadetes de Linares. ¿Van y Rogelio? ¡Van y Rogelio! ¡Van y Rogelio! Música y 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 amigos nuestros nos estamos despidiendo de ustedes ya nos estamos retirando de los 15 años de Karime Jiménez Martínez mi gente fue un placer enorme haber estado con ustedes en este grandioso evento acompañándonos desde la misa hasta el baile mi gente pues bien agradecidos con Armando Aguilar Aguilar por habernos invitado por haber patrocinado al canal para llegar hasta este salón el mezquital y 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 que este video haya sido de su completo agrado no se lo pierdan porque seguiremos trabajando para ustedes subiendo más y más material el próximo 12 de marzo vamos a estar ni más ni menos que el mi querido Ejido Palomas allá con toda esa gente bonita con todos los Tobar, con todos los Kevaras con todos los Martínez, con todos los Herrera vamos a ir para allá porque vamos a estar de manteles largos en una quinceañera hay un grupo que se llama la cumbre con K que va a estar por allá en aquel lugar y se viene, se viene la fiesta en grande también va a haber otro grupo sorpresa así es que no se lo pueden perder mi gente en Ejido Palomas 12 de marzo, allá nos vemos esto fue, Caol para la Banda